3, 2, 1 Rodolfo Fernández, muchas gracias por recibirnos aquí en tu entrenamiento y pues, ¿cómo te sientes para este compromiso en Boxeo Telemundo? Pues me siento fuerte He hecho un entrenamiento bueno al lado de mis compañeros y pues estamos listos para el próximo viernes ¿Cómo ha sido el camino dentro del boxeo? ¿Ha sido fácil, ha sido difícil? ¿Te ha faltado ganar algo? Pues ha sido, o sea, el boxeo es difícil la verdad, es un deporte sacrificado y pues sí me hace, pues ya he tenido mis títulos emocionados cuando he estado en las Américas pero yo creo que como todos nos hace falta el mundial Oye Rodolfo, el pensar en ir a los Estados Unidos pues se vuelve una vitrina importante, ¿no? aparte de que no nada más es la victoria sino la posibilidad de que más empresas te vean y haya más trabajo, sobre todo en estos tiempos Sí, pues eso sí, la verdad, pues por eso estamos preparándonos así para que pues demos un buen espectáculo y pues vamos a hacer una empresa buena Oye, ¿cómo ha sido la preparación en estos tiempos donde pues de repente no había gimnasios, donde no podía salir a correr? Pues ha sido difícil, como usted lo dice, no hay gimnasios los espacios donde corríamos, pues nos cerraron entonces, ahorita poco a poco nos han abierto entonces nos dejan correr, pues muy pocos nos dejan entrar, pues hay un gimnasio cerrado y pues con muy poca gente Oye, ¿y ese compromiso cómo llegas? porque vemos tu récord y un número muy importante de knockouts Pues llego fuerte y espero, no, bueno, no espero voy a ganar porque he hecho una preparación buena entonces, pues me he preparado para ganar no para perder Oye, ¿qué te dice tu rival? que sabemos que está urgido de una victoria él viene de ser knockiado precisamente y en casa Sí, exactamente él viene de knockiado, de knockiado a este martillo entonces, pues sé muy poco de pero sé que es un parador fuerte pues que también va para adelante Oye, en lo particular, pues ¿qué se siente participar en un serial de boxeo donde, pues absolutamente todo puede pasar? lo vimos en la temporada anterior donde solamente uno de casa pudo conseguir la victoria y tres visitantes salieron con la mano en alto No, pues, la verdad se siente es algo muy bonito cuando uno va a ganar cuando uno va a perder pues la verdad no pero pues por eso siempre estamos pensando en ir a ganar en ir a ganar y pues hacer una preparación muy buena Oye, que has platicado con tu equipo de trabajo con tus compañeros de gimnasio varios de ellos ya han participado en Boxeo Telemundo y ya también saben lo que es ganar Sí, pues sí, pues hemos platicado siempre de la victoria siempre tenemos que ir para adelante siempre tenemos que hacer las cosas bien entonces, hemos visto pues muy pocos videos de él entonces, pues vamos a salir adelante con todo esto que viene a pesar de que como usted lo dice hubo eso de la pandemia y todo así no hubo mucho de entrenamientos pero poco a poco los estuvieron abiertos entonces, así nos vamos a ganar eso vamos Oye, el tema del knockout es algo que tú buscas o es algo que se da sobre tus peleas No, es algo que poco a poco se va a dar si nos precipitamos a un knockout a los que puede ser lo que va a ser a nosotros entonces, vamos a buscarlo poco a poco Oye, ¿qué decirle a los aficionados que te van a estar viendo por primera vez y que se han acostumbrado en las últimas semanas a ver combates muy emocionales? Pues les puedo decir que no se pierdan el 23 porque va a ser una pelea muy fuerte y cuando yo voy a ganar Oye, finalmente ¿qué decirle a tu rival? porque pues aunque es el de casa pues está rugido de una victoria eso sí pues que daño a mi preparado pues ese 23 voy a ganar todo el día todo el día todo el día todo el día